Historia de la Televisión Marplatense presenta Nuestro mar siempre esconde un misterio Nuestras calles siempre cobijan un secreto Nuestra gente siempre guarda una historia Como esta Bueno, Mar del Plata en mi vida ha tenido, digamos, una connotación muy particular Por el hecho de haber sido mi primer destino militar como Alferes en el año 1961 Y además de eso, también el último destino militar como Comodoro en 1990 Cuando pasé a Retiro En mi profesión me ha enseñado que esta ciudad es una verdadera perla He conocido más de 60 países en el mundo Y una cantidad muy grande de ciudades Y creo que esta es una de las ciudades más hermosas que conozco La ciudad, por consiguiente, se ha constituido ahora en el asiento de la familia Junto con mi señora Mónica Y aquí han nacido ya mis primeros nietos Lo cual es para mí una razón realmente de privilegio Pensar que mis nietos son marplatenses Y que están viviendo en una ciudad con una hermosa realidad Y con muchas posibilidades para el futuro Nadie nos conoce tanto como nosotros mismos Azul Televisión Vas a ver tus emociones Esperamos te haya gustado nuestro video No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales Muchas gracias y hasta el próximo video